La responsabilidad es suscribir este convenio de apoyo y colaboración con el Instituto. Es un compromiso no sólo con la más alta autoridad electoral de México, sino sobre todo con los millones de mexicanos que participarán en los comicios del próximo 7 de junio, ya sea como votantes, ya sea como candidatos, funcionarios de casillas o como observadores del proceso. El notariado aspira a concluir que cada uno de los votos fuente y se fuente para que vayamos consolidando todos juntos la democracia de nuestro país. Este es el primer convenio que celebramos con el Instituto Nacional Electoral y su nueva estructura que deriva de la reforma constitucional del año próximo pasado. En este proceso se practicó la importante y trascendental labor del notariado mexicano tanto en el proceso previo como en el día de la jornada electoral, como en los días posteriores. A lo largo de los años, el notariado mexicano ha venido participando siempre con el Instituto Federal Electoral y ahora con el Instituto Nacional Electoral en todos los procesos que tienen que ver con las credenciales para votar, que tienen que ver con todo el proceso de distribución, almacenaje, embarque, impresión, sellado, etc. de boletas electorales, con todas las características de la tinta intelebre, etc. Han sido largos años de colaboración entre el notariado mexicano y el Instituto Electoral, nuestra máxima autoridad. El Instituto Nacional Electoral y el notariado mexicano compartimos principios rectores fundamentales en nuestra actuación cotidiana, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Estamos convencidos que en un proceso tan relevante como el del año presente es fundamental para toda la ciudadanía y la sociedad en general que exista una certidumbre jurídica plena. Y de eso se trata este convenio, de que el notariado mexicano contribuya a la certidumbre de los procesos electorales. La actuación del notariado mexicano en cualquiera de los actos del ciudadano común y corriente, cualquiera que este sea, se trata de dar certidumbre jurídica, se trata de dar certeza jurídica, se trata de que cada uno de los actos de los ciudadanos adquiera la fuerza y validez de un acto legal y legítimo. Es por eso la trascendente labor que queremos realizar los notariados de la República Mexicana que se reduce a una sola palabra, confianza. Muchas gracias. 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 Gracias.